La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Nómada y rebelde así crecí, con un corazón dentro de mí, que no sabía entender a ninguna mujer, y aunque era sincero, era un mal corazón. Nómada e infiel por tradición, nómada y adicto a la pasión, pero el tiempo pasó y la vida le dio, golpe bajo y certero a mi infiel corazón. Ay corazón traicionero, ay que tan duele el amor, ay corazón traicionero, ay tuas causas dolor. Música Nómada e infiel por tradición, un bello ejemplar de confusión, pero el tiempo pasó. Y la vida le dio, golpe bajo y certero a mi infiel corazón. Ay corazón traicionero, ay que tan duele el amor, ay corazón traicionero. Ay, tú has causado dolor. Música 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 Música